Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. Wes Bromby se juega la vida ante el Everton por la Premier League, sin embargo hay malas noticias tanto para James como para Jerry Mina que están descartados para jugar este compromiso. Algunas de las razones, por supuesto, son lesiones. El colombiano no fue tenido en cuenta por Ancelotti quien prefiere cuidarlo. Después de recuperarse de algunas molestias físicas que lo dejaron varias semanas al margen del equipo, James habría logrado reintegrarse al equipo y cuajar unas buenas actuaciones con su equipo. Desde entonces el talentoso volante colombiano acumulaba varios partidos seguidos como titular en los Tufens. Racha que se cortó con el 10 de febrero ante el Tottenham por la Copa, luego el que el colombiano tuviera que ser sustituido en el juego frente al United tras una fuerte entrada. Carlo Ancelotti lo doy iniciar ante el Fulham el fin de semana pero el colombiano se le vio a un nivel bastante bajo con dificultades y volvió a salir por lesión tras una dura entrada. Luego ante el Manchester City, James fue suplente y hoy ha sido dejado en la tribuna ante Wes Bromwich. La razón para esa decisión, el italiano prefiere esperar una recuperación total del 19 y no exponerlo con una condición de deterioro a una mayor exigencia, arriesgándola a perder por más fechas. Y tenemos en Twitter información del Everton, Carlo Ancelotti sobre las ausencias de James, además de Coleman y Robinson Olsen. Carlo Ancelotti dijo, sufrieron pequeños problemas en los entrenamientos y prevedí guardarlos para que estén listos en cara al próximo partido. Nosotros jugaremos de nuevo el jueves y tenemos un calendario muy ajustado, ellos se recuperarán pronto, no tienen problemas de gravedad. Y bueno amigos me despido con esta noticia y nos la da ESPNetson que ahí en varios portales ha visto esta noticia y se trata de buenas noticias para James Rodríguez en medio de su lesión. James Rodríguez está entre los mediocampistas más letales del siglo XXI. El colombiano es 18 con 122 goles en total en 439 compromisos. Por su parte Lampard lidera el ranking con 261 goles con 843 partidos. Buenas noticias en medio de las malas para James y para Jerry Mina. Mi gente no olviden darle me gusta al video, comentar y si eso no suscríbete a FUTBOL TORTANTE. Nos vemos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!